Te voy a hacer un emparedado que vas a hacer mi pan. Emparedado es el plato estrella de mi niñez y lo voy a llevar al 2.0. Vamos a hacer un emparedado vegetal tremendo. Cógete cualquier verdura que tengas en la cocina. Yo he encontrado pimientos verdes, pimientos rojos, cebolleta y unos tomates. Córtatelo en tiras muy finitas. Esto es importante. Muy, 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 muy finitas. Piensan que sean verduras que te las podrías comer con unas. La cebolla tierna en diagonal. Canavaria también rallada muy fina. Un poco de ralladura de limón. Yo le voy a meter dos tipos de queso porque son los dos trozos de queso que me quedaban dando vueltas por la nevera. Pon el queso que quieras incluso. Si no es un queso seco y es un queso blandito tipo gris, también te vale. Y ya tienes hecha. Casi la mezcla perfecta. Córtate ahora unos cherries. Un trocitos chiquititos. Córtitos. Cogelo todo. Lo pones en un bol y lo mezclas bien. Ya tienes hecho el relleno del emparedado vegetal perfecto. Un poquito de sal. Un toque de pimienta. Un chorrito de aceite. Y estamos. Y ahora vamos con el pan, que es muy importante. Podrías hacerlo con pan de bol de normal, pero si lo haces con pan de brioche, vas a flipar. Córtate una rebanada muy gruesa, más o menos de unos tres dedos. Y ahora la vas a cortar hasta casi el final, pero sin llegar a cortarla en todo. La idea es poder rellenar todo el brioche con las verduras. Perfecto. Y ahora empiezo a meter la verdura. Ya casi lo tenemos. Enciende el fuego. Te vas a cascar el huevo. Le vamos a añadir medio vaso de leche. Un poco de pimienta. Y un toque de sal. Lo bates todo bien. Esto es la leche. Cuando era pequeño, hacíamos esto mismo con jabón y queso. Y era tremendo. Métete ahora el pan en la mezcla de huevo. Y lo vas cubriendo bien por todas las caras. Tiene que empaparse sin llegar a ser una auténtica balsa de huevos. Y para adentro. Oigo a ser chisproteo y me pongo cachondo. Tienes que ir volteándolo bien por todas las caras. TEMENDO. TEMENDO. Cártan al medio. ¡Guau! Es pura mantequilla. Poner unas semillas de sésamo por encima. Emparedado vegetal. 2.0 En Subtitulado por Jnkoil. TEMENDO. TEMENDO. ¡Gracias!